La rodalla Melodías de Bacaral de la Ciudad de México ¿Quiénes van a interpretar el tema? Maki, el Navajo Fuerte el aplauso Otra rodalla de CDNX La rodalla Melodías de Bacaral El tema es Maki, el Navajo Maki, el Navajo Maki, el Navajo Maki, el Navajo A la ciudad Si el diablo Tiene huevos La serpiente La escabel Aquí quiere Una navaja Pero nadie La puede ver No te jamás Parar 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 Con sus cuantos Aquí en la barra Por las bellas Sus bellas derrumbar Parar Un dominio Es tu miedo Un cabal De algún portal Parar 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 Se me traen y también con un cuchillo en el corazón y la cadena. Y ahora vive como los picos y la ley le pone su guián. Tienes ojos, tienes un reino y... Y lo supone que los dos corren a vagar. Es la progresión, la que no haga que su amor se va a curar. Con una buena historia, que ahora termina, que nunca ganó, como la ciudad. Me bendito, que tengo miedo a que ha vuelto a la ciudad. ¡Suscríbete al canal!